Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Llegan a Nicaragua más de 800.000 dosis de Sputnik Light provenientes de Rusia. Por otra parte, el Ministerio de Salud contabiliza disminución de nuevos contagios de COVID-19 en la última semana. Todos los nicaragüenses, con sus cédulas vencidas, podrán votar este 7 de noviembre, tras la aprobación de la Ley Especial en el Parlamento Nacional. Comerciantes de pólvora se alistan para la temporada de fin de año. Sector minero genera al menos 14.000 empleos en Nicaragua. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.